No fue tan buena Tiene una figura hermosa y una piel muy olorosa Cuando la besas parece que has besado tú una diosa Pero no te dejes confundir así Ella solo quiere pasar el momento Pero no te dejes confundir así Ella solo quiere pasar el momento Esa niña es la candela No te confíes de ella Es una llama que quema Que te coge de aquí para allá Y te da la media vuelta Te da la vuelta entera Que te duermen los laureles Y te darán donde te duele Y lo vas a lamentar Escucha Tírale la foto Tírasela Oye Tírale la foto Revisa la matrícula Tírasela Y córrele la chapa Cógela tu experimento Que cree que está en su momento Pero ella está equivocada Tíralo la foto Y está mareada Y córrele la chapa Tírala la foto Pero ponle el flash Que si se te baja Ya no le cogen la chapa Anda Y córrele la chapa La chapa Tíralo una foto Y córrele la chapa Tíralo una foto Y córrele la chapa Si te la vuelve a encontrar No dejes que se te vaya No dejes que se te escape Agárrala la pata en la cama Si te va Esa niña está en la calle Ella sabe más que tú Si te va Y si tú quieres robarle el corazón Juegala y verás que se acomoda Llénale los ojos Córrela Ocúpale la mente Se te va Tienes que venderte simple Córrela Y a la vez inteligente Se te va Pero que no se te olvide Córrela Sobre todo es una dama Y aunque le guste tu cama También le gusta una flor Y se te va Córrela 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 Ahora Escucha Mami Tu eres una sala Mami Ya yo sé lo que tú vas Mami Tu eres una sala Mami Tu no eres más que eso Mami Tu eres una sala Con ese cuerpo que tienes Y esa cara tan hermosa Mami Tu eres una sala Aparentando inocencia Y sabes más de cuatro cosas Mami Tu eres una sala Ahora recoge que te va Que te va Mami Tu eres una sala Repito Ahora recoge que te va Que te va Mami Tu eres una sala ¿Qué estás pasando? A mí no me va a engañar Mami Tu eres una sala ¿Qué? Allá que esté mallado Mami Tu eres una sala O lo mayor Que esté mareado Mami Tu eres una sala Ay A la voz Mami Tu eres una sala Cuidado Mami 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 No me va a engañar Mami No me va a engañar